Yo, quédé resumiré 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 ¡Aquí piso, dejecimiento, de colectivo, de bulan! ¡Aquí se me quedan, la puta pata! ¡Segar me quedan, de corono, que se quedan Lo hace como Zimb lifetime Quetr için bina de cipiro Me gusta uranium Hay donde greedy Trencar, drops madrugan Si... Ho ho, ho Ho ho, ho ho Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!